Lo supe el primer día que la había visto. Desde el instante en que vi su fotografía. Lo supe, Hasen. ¿Recuerdas lo celosa que estuve de esa chica? No es como piensas. Yo solo quería ayudarla en verdad. Compórtate. Tú fuiste quien quiso apoyarla. Fue eso. Solo fue por apoyarla. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿La ambulancia te guió hasta aquí? Es que no tenía nada más emocionante. Esto es entretenido. Ve y encuentra algo más divertido. Anda. Dijiste que ella es tu familiar, ¿no es verdad? Ay, perdón, lo analizaré. La señora es el ama de llaves de la mansión. Y también tu familiar. Cuando llegué, decía Sinan susurrando. Y estaba cubierta de sangre y a punto de morir. ¿Por qué fuiste a mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que buscas? Sinan llegó. Hassan. Ella está bien. Está a salvo. ¿Qué hace ella aquí? Karim me dijo tu nombre y ella escuchó. Qué gusto verte, Sinan. Gracias. Calma, ella está bien. Gracias. Pero no vine por esa mujer. Estoy aquí por Hassan. Qué triste. La señora seguro se preocupará. Delirando, decía Sinan. ¿Era mi nombre, segura? Qué extraño. No me importa. Voy a volver al trabajo. Así que hasta luego. Sinan, sé que algo está pasando. Ella está obsesionada con eso. Y yo no encontré una razón lógica para explicarle y justificarla porque no existe, Sinan. Está bien, mira, Hassan. Calma, te vas a hacer que entre en pánico. Solo dime esto desde el inicio. ¿Qué pasó? No, 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 no.